Así inicia versión original este domingo, bienvenida Grady, qué bueno tenerte aquí en República Dominicana. Súper contenta de estar acá, muy emocionada, estoy súper nerviosa, pero feliz. Bueno, son tus primeras veces, yo creo que durante esta semana en un midiatur aquí en República Dominicana y bueno, haciendo televisión, conociendo tu música, cuéntanos un poquito de esta carrera musical que recién inicias. Te cuento que yo comencé hace cuatro años, oficialmente ya dos. Estoy firmada por una disquera en New York que se llama Servo Group, que tiene grandes de la música como Alcover, Mozart La Para y muchísimos más. Estamos iniciando de una manera increíble, estoy dejando que todo fluya y les quiero contar algo. Jamás me imaginé venir tan rápido a RD, era un sueño, pero imagínate, ya estoy acá. ¿Qué sabes de RD? ¿Qué te ha llegado a los oídos allá donde recibes? ¿Qué sabes del género urbano dominicano? Bueno, lo que sé es que está muy pegado en todos lados. Yo resido en Guatemala y suena 24-7 el alfa, tokishima, o sea, solo gran. Tokisha, ¿verdad? Perdón, pero duros. Y esa canción que tienes, que tiene como un poquito así de picante, pero también como que el doble sentido lo deja pasar un poco y pasa en todos los lugares, ¿verdad? Sí, este tema se hizo en Colombia, se llama Percy, todos siempre tienen la duda el por qué Percy, que en holandés significa durazno. Y como tú dices, le quisimos dar un doble sentido y pues el durazno es el perro, las nalguitas. Mira, ¿qué dicen tus padres? De que tú a temprana edad estés lidiando con esto de la música, sabemos que no es fácil estar expuesto al ojo público, ¿qué dicen ellos? Todo es un reto. Ellos me han apoyado desde el día cero y aún están soñando conmigo porque imagínate, estoy ya aquí en muchos países haciendo gira con mis temas y es algo irreal que está pasando en mi vida. ¿Te han dicho que eres más madura de lo que debería ser para tu edad? Sí, siempre me dicen eso. Porque te manejas, te manejas con una soltura y además muy enfocada en lo que tiene que ver con la música y cualquiera creería que tienes años en esto. No, la verdad es que sí, muchos me preguntan. Yo estuve en Colombia en unos premios, fueron mi primera vez en una tarima tan grande y todos de que, ay, ya seguro tiene unos seis años. Apenas voy comenzando y se quedan así boca abiertos porque tengo 17 años y pues imagínate. Claro, ¿algunas artistas súper voluptuosas? ¿Te atreverías a hacerte algunas cirugías plásticas? Creo que eso ya es, pues, favor de cada quien, ¿no? Si yo me quiero acomodar a algo, pues es mi placer y si yo quiero arreglarme algo por ahí, si no, pues también. ¿Y cómo está tu corazón? Mi corazón ahorita está muy cerrado. ¿Sí? ¿O está comprometida? No, ¿cómo crees? No, 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 ni quiera Dios ni digas eso porque ya mis papás se ponen rojos. No, la verdad es que estoy muy enfocada en mi carrera musical, ya me han hecho esas preguntas, la verdad es que amo lo que hago y desenfocarme no tiene sentido. Todo en la música, no tiene nada de estudiar por ahí otra cosa. No, pues si se da, pues que se dé, pero... Mira, hay un challenge del tema, hay unos pasitos del tema. Ah, sí, sí, mira, pues, dice, Ok, dale, dale de nuevo, dale de nuevo. Como más adelante. Ajá, ajá. Chau, 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 chau.